Hola amigos, mira a tu gato, ahora mírame a mí, vuelve a mirar a tu gato y ahora a mí. Desgraciadamente no es como yo, pero si deja su petaca y se pone una capa y unas botas, podría parecerse a mí. Mira abajo, recuerda, ¿dónde estás? Estás en una aventura de nueve vidas con un gato que se parece a mí, que guardas en tu zarpa. Ole mis frijoles, son huevos de oro. ¿Tu gato tiene huevos de oro? No lo creo. Estoy en un caballo. ¡Gracias!